Tenemos delante de nosotros un marco que ha guiado el desarrollo de la política medioambiental de la Unión Europea desde principios de los años 70. Pero este octavo programa marco no es un programa más. Se enmarca en un momento decisivo, extraordinario, excepcional, para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que sostienen la base de todo nuestro desarrollo, nuestro desarrollo social, humano y económico, en definitiva el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Se enmarca también en el contexto del Green Deal, la agenda verde y climática más ambiciosa que hayamos conocido hasta este momento. Y finalmente, se enmarca en un contexto de emergencia sanitaria. La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que las políticas de la Unión Europea deben promover la salud humana, que no hay ciudadanos sanos en un planeta enfermo y que hablar de políticas medioambientales es hablar hoy de política sanitaria. Un planeta sano, una economía sana, una sociedad sana, son las únicas oportunidades para nuestro progreso, bienestar y desarrollo. Por eso, pensamos que el octavo programa marco debe contribuir a un entorno mucho más sostenible, un entorno sin sustancias tóxicas, un entorno que articule el principio de no ocasionar daños, que fomente un entorno empresarial sostenible, que mejore el nivel de vida de los ciudadanos y que fortalezca la resiliencia de todas nuestras comunidades. En este sentido, desde mi grupo apoyamos la propuesta de la Comisión, coincidimos en algunos aspectos importantes propuestos por la ponente y personalmente creo que hay cabida para reforzar algunos elementos sustanciales del programa. En el artículo 3, en condiciones favorables necesarias para la consecución de los objetivos temáticos, tenemos un amplio campo en el que pensamos que el Parlamento puede y debe colaborar. En el artículo 4, cuando hablamos de un nuevo marco de seguimiento del octavo programa marco, celebro que exista esta herramienta, hasta este momento no la teníamos, y trabajaremos para garantizar un enfoque coherente, coordinado e integrado para la consecución global de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión. Todo ello con el propósito de mejorar el cumplimiento, la implementación y garantizar la coherencia entre las políticas del Green Deal y la continuidad del octavo programa marco, respetando claramente la base jurídica y la arquitectura general propuesta. Por último, me parece importante destacar que este esfuerzo debe hacerse conjuntamente, todas las instituciones de la mano y reforzando la participación de los entes locales en la elaboración y seguimiento de todas las políticas medioambientales, sea cual sea su dimensión. Tenemos una oportunidad para colmar lagunas en los indicadores, elemento fundamental, los indicadores, integrar verdaderamente los futuros marcos de seguimiento de la estrategia de biodiversidad, economía circular y contaminación cero, entre otros, y afrontar los retos de esta década. Las conciencias políticas y sociales se han despertado y este programa marco debe permitirnos enderezar también el camino ante la Agenda 2030. Por lo tanto, trabajaremos con la comisión y con la ponente para mejorar este documento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!